VALAR MORGULIS FRIKIS VALAR MORGULIS FRIKIS Si, ya se que me he asentado bastante pero estoy de regreso y esta semana les hablaré de una caricatura que esta en boca de todos una caricatura que ciertamente tiene uno de los fandoms mas tóxicos dentro del genero y hablamos de nada mas y nada menos que de RICK AND MORTY Esta animación de Adult Swim nace a partir de una parodia de una película de culto ochentera y así es, hablamos de Back to the Future pero antes hablemos un poco de historia de esta caricatura así es que vayamos de regreso al pasado Creada por Justin Roiland y Dan Harmon, la serie sigue las desventuras de Rick Sanchez un loco y alcohólico científico y su manipulable e influenciable nieto Morty los cuales tienen las mas inverosímiles aventuras La serie inicio originalmente bajo el nombre de Doug and Marty pero después de que Harmon discutiera y fuese despedido de la NBC él y Roiland decidieron continuar con esta serie con evidentes cambios en cuanto a la trama y a los personajes para que no los torcieran los derechos de autor si lo sabré yo La serie en si maneja una historia discontinua esto quiere decir que puedes ver cualquier capitulo sin necesidad de estar siguiendo una historia principal esto es basicamente influenciado por series como The Simpsons y Futurama de Matt Groening Todos los episodios siguen una estructura básica un esquema de 8 pasos adaptado a la televisión una formula que da como resultado las hilarantes aventuras de este dúo En Estados Unidos desde el 2013 la serie ha gozado con un éxito sorprendente a tal grado que los realizadores participaron en un coach gag de los Simpsons A pesar de su contenido la serie tiene una aceptación bastante increíble por parte de la crítica especializada gozando con un 97% de frescura en la ya famosa Rotten Tomatoes A veces tiene temas muy profundos y existencialistas aunque en su mayoría notamos historias hilarantes y sin sentido solo para ver al extremo la irreverencia de Rick En Latinoamérica la serie se estrenó por la plataforma de streaming Netflix y en estos días se supone que estaría estrenando su tercera temporada la cual disfrutaremos por muy corto tiempo ya que Netflix anunció que la retirará de su catálogo a partir del 1 de abril pero con esto quiere decir que disfrutaremos por corto tiempo el capítulo del famoso Pickle Rick que hasta Funko's Pop y camisas tiene Esta serie tiene bastantes curiosidades y guiños entre los que destacamos En la temporada 1 episodio 6 Rick le pide a Morty una muestra de ADN ese se baja el cierre y Rick lo frena alegando que no es Game of Thrones debido a las críticas de Desnudos Innecesarios Pero es que que hace que se enamoren Vale Morty tengo que combinarlo con una muestra de tu ADN Ah pues vale Un pelo Morty Necesito un pelo Esto no es Juego de Tronos En la cinta de Warner Brothers y DC Comics Esta serie es un verdadero agazajo para todos los geeks con su inmensa cantidad de referencias Si tu ya viste esta serie coméntanos cual es el episodio que mas te gusta y porque y si no la has visto corre antes de que la quiten de Netflix Y si te gusto el video de esta semana recuerda darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y Youtube como NRG Media MX Nosotros nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!